Pero yo así lo he sentido. Amén. Gloria a Dios. Como cuando usted está afuera y comienza a caer la lluvia y se está como refrescando aquel aire. Maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Su misericordia son todos los días. Amén. Gloria a Jesús. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios. Porque me permite poder estar aquí en este lugar. Le doy gracias al pastor. Porque también es el que autoriza. Y la presidenta de las damas. Que Dios le bendiga. Y la honra y la gloria es para Dios. Amén. La honra y la gloria es para Dios. Amén. Todo lo que hacemos es para Dios. Pero sí, hay que hacerlo bien hecho. Porque Dios es un Dios majestuoso. Un Dios grande. Un Dios con poder. Amén. Así que vamos a buscar en el libro de Hebreos. Capítulo 11. Capítulo 11. Amén. 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 Yeah lo tenemos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vaya razonando poco a poco. No vamos a ir a la carrera. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya. Y que es galardonador de los que le gustan. Si usted se acerca a Dios debe de creer que hay un Dios real. Porque es necesario que el que se acerca a Dios debe de creer que hay un Dios poderoso. La palabra fe es la confianza. Es la certeza que tenemos nosotros en las cosas que Dios hará en nuestras vidas. Muy claro, muy sencillo y muy legible. La certeza de las cosas que Dios hará en nuestras vidas. Esa es la fe. Con una convicción de que se van a realizar, aunque no la vemos. Aunque no lo vemos. Pero tenemos una certeza y una convicción. Siéntense hermanos. Vamos a entrelazar lo que es la fe. Con una ilustración que está en la Biblia. Y por eso ponga atención desde ahorita. Agarre lo que es su hijo. Como María se ponía a los pies de Jesucristo. Ay santo. Y amará a Dios. Porque esto es importante hermanos. Démosle gracias a Dios porque estamos aquí en la casa de Dios. Para aprender cada día más y más de Dios. La Biblia nos presenta ejemplos muy claros de hombres de fe. Que su vida agradó a Dios. Por la fe alcanzaron buen testimonio a los santinos. Abel. Hebreos 11.4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que caía. Más excelente sacrificio que caía. Amén. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Santo. Agradó los sacrificios de Abel. Pero no lo decaía. Y le puse un tema. Que no se me olvide. Cómo está su fe. Ay, santo. Cómo está su fe. Cómo está mi fe. Cuando yo desarrollaba esto. Yo lloraba. Lloraba, lloraba y lloraba. Cómo está mi fe. Cómo está su fe. Después de terminar. Usted se contestará a esa pregunta. Con integridad. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie lo ve. Al final. Al final. Seguimos. La fe es como la columna vertebral para podernos mover. Agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. Escuchen. Amado hermano. Cómo podemos agradecerle a Dios. Cómo podemos agradarle a Dios. Confiando en Dios. Confiando en Él completamente. Confiando en Dios completamente. No deja residuos de ningún, para ningún lado. Completamente. Para agradar a Dios. Reconociendo que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Aleluya. Es verdadera la palabra de Dios. Amén. Cuando lo alabamos y glorificamos su nombre. Lo estamos agradando a Dios. Cuando le obedecemos. Esto es bien importante. Cuando le obedecemos a Dios. Le estamos agradando a Dios. Amén. Cuando le obedecemos. Hay que obedecerle a Dios. Porque si no le obedecemos a Dios. Vienen las consecuencias. Dice la obediencia es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda. Lo que establece una norma o lo que ordena la ley. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar esa palabra de Dios. Y el joven con que limpiará su camino. Con guardar la palabra de Dios. El hombre y la mujer con guardar su palabra. Pero para guardar la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra. Tiene que vivir esa palabra. Tiene que escudriñarla. Darse cuenta. Porque si no. Estamos con una venda en los ojos. Y lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios. Amén. Y lumbrera a nuestro camino. Formas de agradar a Dios. Es necesario. Dar un testimonio. De que somos. Hijo de Dios. Es necesario el testimonio del cristiano. Amado a los humanos. Amén. Es necesario el testimonio. Porque su testimonio habla. Su testimonio es un libro abierto al mundo. Amén. Es importante el testimonio. De esas formas. Vamos a agradar a Dios. A Dios le agrada la obediencia. Oh, Dios. No quiero sacrificios. Dios. Dice Dios. Quiero obediencia. Obediencia. Esto es bien importante. La obediencia. Dice Juan 14.15. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. Pero para obedecer los mandamientos de Dios. Debemos conocerlos. Debemos conocer los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Otro requisito. Si nosotros nos acercamos a Dios. Tenemos que creer que hay un Dios. que hay un Dios. Tenemos que creerlo. Amén. Sentirlo en el corazón de nosotros. Cada día. Cada instante. Tenemos que creer que hay un Dios cuando nos acercamos. Si no, acordémonos que es imposible agradar a Dios. Amén. No. No podemos adorar ni entregarnos a Dios. Ni acercarnos a Él. Si no tenemos la certeza y la convicción de que Él existe. De que es real. Debemos de entender que cuando nos acercamos a Dios y le buscamos de la manera correcta, le vamos a encontrar. De la manera correcta. Y sabe más. ¿Qué va a suceder cuando usted lo busca de la manera correcta? Su fe va aumentando cada día. Amén. Aleluya. Su fe va aumentando cada día cuando usted busca a Dios de la forma correcta. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Porque vendrán días, hermanos. Que solamente aquellos siervos de Dios que estén cimentados en la fe en Jesucristo podrán hacerle frente a las hechanzas del diablo. Solamente aquellas personas que estén verdaderamente confiando en Dios, buscando la dirección de Dios, agradándole a Dios, en obediencia, en humildad, va a ir creciendo la fe de cada uno de nosotros. De otra forma, hermanos, usted mira una copa, como que tuviera cuatro copas. Hay fe de personas que no tienen pero ni una pulgada. Si vamos a la otra copa, hay fe de personas que no tienen pero ni pulgada y media. Dos pulgadas y media. Todavía no llegan ni a la mitad. Esto es serio, hermanos. Esto es de ponerse a pensar y de buscar la dirección de Dios cada día. Porque nuestra fe no puede ir hacia abajo. Nuestra fe tiene que ir creciendo. Amén, hermanos. Porque a medida su fe va creciendo, usted va a aprender a ser fuerte. Va a aprender a ser fuerte y va a tener el discernimiento y entendimiento de Dios. Pero necesita meterse con esta palabra para encontrar las amigurillas. Amén. Alivente su fe leyendo la palabra de Dios, meditando en esa palabra. La fe no proviene al orar. Proviene de oír la palabra de Dios. Proviene de escudriñar esta palabra. De escudriñar esta palabra. Son 168 horas a la semana. Averigüemos cuántas horas le dedicamos a esta palabra para encontrar la sabiduría de Dios. 168 horas. Vaya haciendo un análisis porque yo me lo voy haciendo también. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Santo, santo Dios. Yo te quiero buscar, Señor. Le digo cada día. Bien, aleluya. Pero Él pide que le busquemos en espíritu y en verdad. Y eso hay que pagar el precio. Eso no es fácil. Hay que pagar el precio. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque son muchos los galardones que Dios tiene para sus hijos. Y nos premia a su debido tiempo. No es cuando nosotros queremos. A su debido tiempo. Hay que saber esperar. Pero hay que crecer en la fe. Hay que saber esperar. Pero hay que seguir creciendo. Entramos aquí. Esto es lo que entrelacé con la fe. Ya les di cómo agradar a Dios. Cómo acercarlos a Dios. Esperando los galardones de Dios. Ahora vamos a entrelazar esta historia de la mujer cananea de acuerdo a la fe. Esta mujer, al ser gentil, estaba excluida de la ciudadanía de Israel. Si Jesucristo no hubiese hecho esa visita a esa región de Tiro y Sidón, esta mujer no hubiera tenido ese encuentro con Jesucristo. Pero como Dios todo lo tiene bien hecho y Él sabe cuándo. Gracias.